A ver, Lore, tenemos comunicado oficial por parte de quienes trabajan en tema prensa del presidente electo. Dice así, el presidente electo Javier Milei, lo ponen en pasado como que se hubiera terminado, se reunió este miércoles con los miembros de su gabinete, Guillermo Franco, Luis Caputo, Guillermo Ferraro, Diana Mondino, Nicolás Pose, Mariano Cunho Liborona, Patricia Bullrich, Luis Petri, bueno, la gran mayoría de los ministros. También formó parte del encuentro Armando Guibert, ex subsecretario de Reforma y Modernización, quien estuvo a cargo de la reforma del Estado del gobierno de Carlos Menem, seguimos sumando gente de la década del 90. Durante el encuentro se debatieron los principales lineamientos para la reforma del Estado que llevará adelante el nuevo gobierno y los primeros objetivos de cada área. Acá vienen los nombres. Por otro lado, la oficina del presidente electo de la República Argentina comunica que los señores Daniel Tillar y Darío Wasserman serán presidente y vicepresidente respectivamente del Banco Nación. Santiago Bausilli, acá se confirma, será presidente del Banco Central de la República Argentina y asimismo Belén Stetler será la secretaria de Comunicación. Así que estas son las últimas ya designaciones oficiales que acaba de hacer el presidente electo Javier Milay. Bueno, Belén Stetler, pero hay, bueno, muchas novedades. Es como la nueva vocera de alguna manera, ¿no? Fíjate allá arriba, recurrieron a nombre del menemismo para, que fue subsecretario de Reforma y Modernización para hablar de la reforma del Estado. Evidentemente, Milay le está haciendo mucho hincapié en lo que va a ser reformulación de estructuras, ¿no? No, bueno. Y también en lo que es privatizaciones y concesiones. Están trabajando un proyecto sobre todo modernizar todo lo que es el régimen de concesiones bastante parecido a lo que es el público privado de Macri, pero bueno, con algunas mejoras, algunas características. Acá en este comunicado está blanqueando Milay que su norte es la política de Estado que aplicó Carlos Menem adaptada al siglo XXI. De alguna manera Milay se siente como la continuación o la reformulación en el siglo XXI de Menem. Así es, sí. Mucha gente lo decía antes que él lo mencionara.